Bueno, ya va terminando alguna gente, pero hasta el momento muy bien, no se han perdido días, entonces bastante bien. Buen tiempo que está acompañando a que todos los días haya aquí gente descargando. Sí, ahora mismo es un año que hace mucho tiempo que no se veía un año así, no se ha perdido días, como he dicho antes, y la gente ya terminando, ya mucha gente terminando.